Música Que no esta en la mejor de las formaciones Ahí la tiene centrado a Yeter Sale jugando con Soler Soler que busca el pase Me van colocando como vamos a vestir el club a la voz Ojo porque tiene centrado a Yeter Se viene la contrapuesta interesante Le pega a Travesaño Travesaño al remate de Soler Casi un golazo del canalla Que todavía quiere avisar otra vez Pero la pierden Ahí Trata de recuperarla Soler Yeter al lateral Para el canalla Lateral de Ferreira Soler queda el pase Para Franco Acosta Acosta que tira centro Busca el pase rápidamente para Soler Soler queda el pase para Corvalan Soler queda el pase Soler queda el pase Yeter al pan Soler queda el pase